Hace apenas una semana, se dio a conocer que 12 niños que integran un equipo de fútbol, junto a su entrenador, quedaron atrapados en una cueva inundada en Tailandia. Durante nueve días, no se sabía nada de los pequeños ni tampoco del director técnico, por lo que comenzaron una búsqueda incansable que terminó con su rescate este día. La búsqueda rindió frutos, ahora solo falta rescatar a los menores y a su entrenador. Foto, T13. Según la prensa local, los pequeños fueron hallados vivos y sin que su salud corra peligro. Encontramos a los 13 sanos y salvos, anunció Naronsako Sotanakorn, gobernador de la provincia de Tianrai, entre los gritos de entusiasmo de los socorristas y los periodistas. Eso sí, la evacuación no se llevará a cabo inmediatamente, precisó el gobernador, quien dirige el dispositivo de rescate. Los socorristas permanecerán dentro de la cueva con ellos hasta que estén en condiciones para recorrer los más de 3 kilómetros que los separan de la salida. Inundados en parte, les llevaremos comida, pero no estamos seguros de que puedan alimentarse, ya que no ingirieron alimento desde hace mucho. También llevaremos a un médico que también sepa bucear, añadió, los compañeros de clase de los 12 niños atrapados desde hace 9 días en esta cueva inundada en Tailandia, esperaban que fueran encontrados este día, mientras los servicios de rescate se acercaban al lugar donde podrían haberse refugiado. Déjenlo volver para jugar al fútbol con nosotros, lo echamos de menos, dijo Tilekiana, de 14 años, cuyo amigo Prajak está entre los desaparecidos. Cantamos, rezamos y les enviamos nuestro apoyo para darles la fuerza para esperar que la ayuda llegue, añade Kanet Ponsuguan, el director de la escuela de Maesai Prasitsat, donde están inscritos 6 de los 12 niños, asterisco con información de AFP, podría interesarte, ¿qué es el parasailín y por qué acabó con la vida de un anciano en Tailandia? Buscan a equipo de fútbol de niños atrapados en una cueva La Hualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.